Entramos a otra dimensión, con DREVKILLA, en la casa, oye, muy bien, felices de recibirte nuevamente en México, que tal esta ocasión, te acabas de bajar del escenario, que paso, como te sientes? Estoy feliz, muy contento, la gente estaba en éxtasis, para mi fue un show maravilloso, me sentí muy cómodo arriba del escenario y feliz siempre de poder venir para acá, vengo todos los años, año tras año, desde hace como 5, así que estamos ahí dándole. Oye, pero cuéntame algo, he tenido la duda siempre, DREVKILLA tiene que ver con TEQUILA? ¿Con TEQUILA? No, tiene que ver con KILLER, entonces KILLER se dice como KILLA, por ahí vengo, pero también quizás ahora que estoy en México, puede que tenga que ver con TEQUILA. Puede quedar por convivir, ¿no? Puede quedar por convivir. Por convivir, DREVKILLA rima con TEQUILA, y bueno, además de todo esto, cuéntanos acerca de, mucha gente le ha puesto este nombre como a tu flow, el KUN. KUN, 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 KUN viene porque yo soy un fan del anime, soy un otaku, entonces en Naruto y todo esto dicen Naruto KUN, Sasuke KUN, y en Instagram yo me puse DREVKUN, pero en 2012, antes de todo esto, entonces quedé con ese nombre y la gente me dice o KUN, o DREVKUN, o DREVKILLA, y de ahí viene el KUN KUN. Es como un nickname, como un nombre de cariño de todos los cuales. Un segundo nombre, sí, sí. Oye, ¿cómo describirías tú el tema del flow? ¿Por qué hay gente que dice tienes flow, no tienes flow? ¿Qué es el flow? El flow, el flow es un concepto abstracto, para mí es como el espíritu, como tu esencia, tu esencia y tu actitud es tu flow. O sea, eso es lo que se proyecta. Eso es lo que se proyecta, si tú tienes buena esencia y una actitud ganadora, tienes un flow. Ay, flow. Oye, entonces, ¿cómo haces para proyectar tu flow? Uh, confiar en mí mismo, siempre, siempre, quererme mucho, mirarme en el espejo y decir, oh, qué lindo eres, te amo, eres el mejor. Amor propio. Amor propio, gente, por favor, siempre. Me encanta. Oye, ¿y podemos sacar un poco de flow en este momento? ¿Cómo? Como para decir, pues tú me acabas de decir, ¿cómo se proyecta el flow? O sea, que yo ya estoy proyectando flow. ¿Ya? Y si te dicen, a ver, dame tu flow en cinco segundos. Oh, no sé, espera que, ¿cómo será el flow? Cinco, va, tres, dos. O sea, esto es mi flow, esto es lo que me gusta hacer. Nada más. You got it. El flow habla por sí solo. You got it. Dremkín, ¿está en el flow? ¿Cómo está tu flow? Estás en examen. Muchas gracias.